¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Simorzan, bienvenidos a Pokémon Esmeralda Random Lock Estamos aquí en la ruta 104, habíamos atrapado a Caterpie en el vídeo anterior Y bueno, a ver qué puede darle, sí A ver, a ver, tiene Salpical, tiene doble filo En la mierda pura estamos Estamos más jodidos, si vas a lanzar una Pokébola a un Pokémon salvaje quitaré toda la salud que puedas inovitarlo Dicho esto, voy a coger alguna Pokéball más que el Togepi hemos gastado bastantes Y nos va a venir bien Nos va a venir bastante, bastante bien ¡Hola! ¿En qué puede darte comprar Pokéball? Voy a comprar 8 Pues no me va a gastar dinero en Pokéball Pues oye, no pasa ni media Vale, vamos a ver, mochila ¿Qué quiere hacer? Quiero darle una valla Una valla aranja de estas, dar A Bautista Vamos, vamos, vamos Bueno, yo estoy haciendo 4x Yo me creo que hay algún entrenador, ¿verdad? Por abajo Bueno No, yo no soy ninguna entrenadora Pero es cierto, si los entrenas con los ojos Combaten Este sí A ver, ven aquí Ven aquí, colega No huyas de mí A ver Bueno, combate Dejar guayas en la arena Es tan divertido Sí Encima se te borran A ver, ¿qué tiene? No tengas nada de lucha, por favor Esmirgol Bueno, nivel 5 Esmirgol No está mal No está mal Tiene que subir niveles, ¿eh? Doble filo no ¿Por qué hago doble filo? Puño mareo Hace doble filo Bueno, vamos a cambiar Es que vamos a cambiar Porque estamos muy jodidos Puño mareo Golpe Está confuso Nada, lo paso rapidito Voy a hacer puño mareo Joder, qué mala suerte Ferencia para Togepi Para Dinia Y un Clefa Otro Clefa, ¿eh? Qué raro Aquí está Togepi Nivel 7, ojo Ojo, ojo Vamos a cambiar de nuevo Daño secreto Wada Fuck, golpe Se ha hecho afilar Y fuera con un segundo golpe Menos mal Bautista subió al 6 Tenemos que seguir subiendo Bautista aprendió instructor Claro que sí Claro que sí No hay más ataques random que aprender Pero bueno Algo es algo Algo es algo Madre mía Madre mía Esta serie Voy a sudar Voy a sudar mucho Y voy a llorar después de grabar cada vídeo Porque voy a tela Es muy complicada, ¿eh? Me dijisteis Ojito Morzán Ojito que Que va a ser una serie Muy dura Como hagas un loco Va a ser muy difícil Pues sí Desde el segundo episodio Bueno Desde el primero realmente Con un Chansey Entonces Está bien Está bien la cosa Al menos que more Que os divirtáis Y que me divierte también El mar Que abre en el fondo del mar Matarile He pescado un Pokémon Con pinta de fierro Se ve a leguas Que es especial Da miedo Vale, a ver qué tiene Pescador Darian Rumpel Hombre, ha pescado un Rumpel Nivel 9, chaval Nivel 9 el puto Rumpel No creo que me lo mate O sea, sabéis, ¿no? Instructor Demolición Muerto Joder Joder La suerte que tengo es Es asquerosa Es asquerosamente mala Sí, cura Cúrate con la valla Cúrate con la valla Que te mate igual Pero estoy pasando Zeta, eh Demolición Está en la mierda Ya te van a atacar antes Velocidad extrema Bueno Estoy en la mierda O sea, es que me sale aquí Antes un Huthut Con pico taladro Me mata el Caterpie Ahora me sale un Rumpel Con demolición Así porque sí Me mata casi a A Togepi Esto es demencial, eh, chicos Ala, pues nada Vosotros un entrenador menos Y es que esto es una locura Es una locura Pero voy a ponerme a subir a A Togepi al 10 Aunque sea Porque, joder Al final Yo qué sé Voy a perder las vidas Súper rápido, eh Empecé yo 3 9 vidas No pinta nada bien No pinta nada Nada bien Vamos a ir por la hierba A ver qué sale Así a lo random Un Sandals ¿Por qué no me ha salido Un Sandals En vez de El puñetero Togepi Vamos con Salpicar Disparo Lodo Mátale Bien Sandals Se debilitó Experiencia por ahí Nivel 7 Nivel 93 Se va a decir Ojalá Bueno Un nivelito más Esta es la casa del señor arenque ¿Verdad? Que no está Vale, pues no pasa nada Casa del señor arenque El señor arenque Vive en esta casita Al lado del mar Sobre un gran mainero Que navegaba con trinito Y marea Vamos a pillar Las vallas Dos aranjas Podría plantarlas Pero bueno Me da lo mismo Hombre, me van a venir bien Me van a venir muy bien Otra entrenadora El destino ha hecho Que nos cruzáramos ¿Quieres luchar contra mí? Pues sí Pero no quiero perder Un Pokémon Da mis a la cintia Hood, hood Ya estamos Ya estamos con los Hood, hood Vamos con el destructor Picotaladro Es que van a tener Todos picotaladro, tío No me mates No me mates Vaya, se ha randomizado De tal manera Que los hood, hood Con este nivel Tengan picotaladro ¿Por qué has fallado? No me la juego Es que no me la juego No me la juego Vale, momento Espejo Golpe A la fuera Y que suba Los dos Y ya está O sea, es que No hay más No vamos a complicarnos más Chico Vamos poco a poco Me quiero pasar Este bloque Quiero que sea una serie Muy épica Y vamos a ir Sobre seguro Despacito No tenemos nada Deprisa Porque Contra más dura la serie Más fallos voy a hacer Así que Va a ser más y más divertido Vale, bueno Curados Sigamos Sigamos hacia el bosque Petalia Si es a otros Andals Aquí estaría bien Un Togepi De nuevo Nada, voy a pasar de él Que no quiero meterme En peleas Debería darle otra valla Al Togepi Voy a aranja Dar Perfecto Y entraremos al bosque Petalia A ver que Que primer Pokémon Nos sale aquí Bosque Petalia Venga Primer Pokémon De bosque Petalia Va a ser un Un, 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 un ¿Un qué? Un ninjas En serio Joder Vaya Pokémon Me están saliendo Electrocañón Bueno, eso no está mal Vale Ha sido su velocidad El cabrón Electrocañón Nos ha paralizado Es que como ¿Qué le hacemos chicos? Destructor Un crítico Vale, se cura bien Con la valla Perfecto Mochila Mochila Mochila, mochila Mochila Pokeball Vamos a usarla Atrápale Por favor Necesito otro Pokémon Uno Me Petrocañón Ha fallado Esto es muy random Chicos Esto es muy random Dos Tres Bien Bien Bien, bien Bien, bien Un ninjas Bueno Es lo que hay Registrados en la pocket Los datos de ninjas ¿Quieres poner Mota ninjas? No Pues vamos a ver Qué ataques Tienen ninjas Mota 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 ninjas Gracias. Pokémon Ninja Saca Kuno de vida, eh Ojo Bicho volador Mega cuerno Bien tan vestida con retorcidos cuernos Viento, plata Partículas de plata que suben Las habilidades Electrocañón Y aire afilado Vale, tiene bastantes buenos ataques, eh Y le tenía que haber puesto a Moti No se le he puesto Joder, que tonto soy Soy mega estúpido, eh, chicos Soy mega estúpido Bueno Ya le pondré Moti cuando pueda Eso ha sido un fallo mío Gordo, gordo, gordo Un Sentred Me hacen Shinies Ha sido un fallo mío de cojones No ponerle un Moti Joder, que subnormal soy Me he dado tan rápido Que no me he dado cuenta, ¿no? La emoción de capturarlo y demás Ha sido un fallo Fallo, fallo Fallo, fallo Me tenía que quitar 5 vidas Por eso fallo, por lo menos Pero bueno Sigamos a lo nuestro Es ninjas Tendría que subir niveles, eh Debería subir niveles Vamos a ver si nos hacemos Lo que es el bosque No, avancemos ¿Esto es un entrenador o qué? Un D1, tío ¿Por qué no me sale un D1? Es menos ninjas No puede subir Qué bien Qué bien Qué bien No puede subir Ventisca de nuevo Qué bien Qué bien Hay uno de vida En la mierda Otra vez Claro que sí Nivel 8 para Bautista Nivel 11 para Dinia Es que así no puedo hacer nada No puedo hacer nada No puedo subir niveles así Vamos a ver Ninjas Ninjas, ninjas A veces hay cosas en el suelo Aunque no puedas verlas Pero eso siempre tengo los ojos abiertos Cuando voy de paseo Vale, hay un item ahí En el hueco Y aquí hay otro Marzana encontró Maxro y Viro Ojo Este item es muy bueno Para un futuro Para una futura liga Un futuro combate Contra alguien A ver Voy a ir a curarme Es que Es el monotype cura Más que random lock El monotype cura Joder con ninjas Tío En qué momento En qué momento Me salió un ninjas Y encima voy Y no le pongo mote Qué estúpido Otro sentred Podríamos intentarlo Hacerle algo, ¿no? Miento afilado Bueno, me ha echado Me ha echado, me ha echado Menos mal Menos mal que me mataba Menos mal, ninjas Te queda Te queda mucha calle, ¿eh? Te queda mucho Para aprender en esta vida ¿Has vuelto a otro Pokémon épico? Me salen los peores De cada ruta Cuando te han encontrado Vaya a la bol Menuda mierda Menuda basura Que me salga una valla A la bol Entrenador, vale Venga, vamos a poner He atrapado un montón de Pokémon Adelante, vosotros podéis Viva a los Pokémon Bicho Que no tienes bichos Colega Cazabichos Lalo Envía Kakuna Pues sí, tiene un bicho Nivel 3, ojo Ojo que esto nos viene bien Para subir destructor Mega cuerno, tío En serio Bueno, autista Gana experiencia Kakuna Vamos a cambiar Vamos a poner a Ninjas Que tiene ahí de afilado Y debería matarlos Bastante, bastante fácil Lucha Ahí de afilado Perfecto Es muy eficaz Experiencia para Ninjas Caterpie Nada, vamos a aguantar Vamos con el de afilado Está fuera también La pena es que no me dan casi experiencia, ¿eh? Qué mal Perfecto Tienes Pokémon que ha matado Y no ha subido ni un nivel A pesar de tener todos estos Pokémon He perdido miserablemente Pues bueno Otro objeto A ver Vestidura What the fuck Salen unos objetos Random Grandísimos A ver Item, item, item Mochila No está Al llevarla se crece rápido Pero baja la velocidad O sea, esto nos da más experiencia Pero somos más lentos Atacando Está bien Para si quieres entrenar Pero oye No tanto ¿Y este qué? Ni uno No hay ni uno Hola, has visto un Pokémon Llamados Rummies por aquí Me encanta ese Pokémon El Tin Aqua Iba a atenderte una emboscada Pero tú tenías que eternizarte Haciendo el tonto En el bosque Petalia, ¿no? Ya me he cansado de esperar Así que aquí estoy Tú, investigador de Devon Suelta sus papeles Ah Tú entras Pokémon, ¿verdad? Pero entonces, ayúdame ¿Eh? ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Tú vas a protegerle? Nadie se cruza Nadie que se cruce En el equipo de... En el camino del equipo Aqua va a ser bien librado Aunque no levantemos Dos palmos del suelo Vena que te deja arabe de palo Tim Aqua Primera aparición en la serie Un Pokémon y es un Clefa Vale No está mal Podemos Podemos con él Vamos con... ¿Qué ataque tenía el Clefa? No me matará, ¿no? Tenía Trueno Ojo Ojo, ojo Que tiene Trueno Vamos a poner a Dinia Afilar, bueno Pero es que es el Trueno Lo que me preocupa Vamos con Golpe ¿Veis? Trueno me la puede liar Ala, paralizado Otro Trueno Pero está fuera Perfecto Botista ganó experiencia Dinia también Y derrotado Esto tiene que ser una broma No es muy fuerte Soy un mazo de fuerte Tío He perdido una vida En el segundo episodio Pero soy súper fuerte Hay que tener valor Para atreverterse En los players del equipo Aqua Vuelve a luchar conmigo Bueno, eso me gustaría Pero no me queda Ni un Pokémon en forma Pues que sepas Que los del equipo Aqua Estamos tercero En Ciudad Férrica Por ahí te perdono la vida Uy, uy, uy Casi no lo contamos Gracias a ti Ese granuja No me robó unos papeles Muy importantes Para agradecerte Te ayuda a criarte Esta Super Ball Me va a venir bien Para atrapar algún Pokémon ¿No ha hecho ese matón Del equipo Aqua Busca con Ciudad Férrica? Uy, uy, uy Esto es muy serio No hay tiempo que perder Y se va Se va a su casa Nosotros vamos a curarnos Porque estamos mal Estamos muy mal Estamos jodidamente jodidos Nos han paralizado Nos han bajado vidas La historia del Del Random Lock Que tenemos que curarnos Todo el rato Vamos por aquí Hablamos con la enfermera Hala, ya está Easy peasy No quiero perder más vidas Yo que sé Más de tenga Tres o cuatro medallas Por lo menos Por lo menos Por lo menos Pero No es algo que dependa de mí Depende de De la aleatoriedad De este mundo Pokémon Un D1 de nuevo Joder Qué pesado, eh Qué pesado Que no puedo huir, tío Tiene Ventisca Y tiene Rayo Hielo Es que no me jodas No, no luches No luches Que te revienta ¿De dónde han sacado a Hidrobomba? Es que quiero un D1 Si algún entrenador Me saca un D1 Estamos jodidos Con esos ataques O sea Me hubiera venido bien ese D1 Y un Duskull ahora Claro que sí Anda, huye Huye que te parte la cara, tío Vaya Pokémon Que nos han salido Ninjas Vale, con ninjas Que podríamos acabar, ¿no? Doble filo Casi me mato Casi me mato Con doble filo Joder Morzán Ten cuidado Por Dios Ten cuidado En esta puta serie Que la vas a liar Que la vas a liar Que la vas a liar mucho Que te conocemos Madre mía Hola, ¿qué tal están tus Pokémon? Si están debiles Y quieres evitar los combates Las cáteras zonas de hierba alta Ya lo sé Entrenador Si llevas Pokémon bicho A la escuela Te haces con un club de fans Bueno, no sé por qué El otro entrenador Pokémon O sea, nos ha sacado Kakunas y Caterpie Es un poco random Paras ¿Qué vas? Esto no está randomizado Debería estarlo Aire afilado Vale, paras fuera Experiencia para ninjas A lo mejor te ponen Sí, este tío un Meowth Está random El otro boss ha sido casualidad No voy a tirar sus Pokémon Vamos a luchar contra este Meowth Ganamos velocidad Con impulso ¿Qué hacemos? Aire afilado Es con lo que menos me voy a jugar Golpe, chaval Vale, Meowth fuera Y nos subimos de nivel Si quiero conservar mi club de fans No puedo perder Mi club de fans Sería muy bueno eso Odis Contra nuestro ninjas Aire afilado Vale, experiencia por aquí Si me sale otro Odis Genial Me sale en control Vaya Wicano ¿Por qué no me salen? ¿Por qué no me salen objetos? ¿Por qué no me salen objetos? Pistas para el entrenador Vale, esto no me interesa para nada ¿Nos habla vaya Wicano? No, vaya Wicano La valla favorita de Obama Ruta 104 Esto es continuación ¿Verdad? De la otra ruta No, porque guiar Ni nada de eso Que mal No, creo que no Todavía no me lo han dado Bueno ¿Esto es entrenador? Hostia, es que me ha dado un palo Increíble, ¿eh? Luchar contra ese ahora Me encanta ir a una boca de semillas Luego escupirlas muy rápido Voy a dar esto para que lo intentes Solo con un Pokémon para que aprendáis para semillas Es random, ¿vale? Lo de las EMTs Así que a ver qué nos da BMT-09 Mochila Atadura Atadio Prime De 2 a 5 turnos Malísima Cogemos la valla Y cogemos las vallas también Perfecto A ver qué nos dan en esta tienda Hola, cuanta más atención presta la flor Más bonita se ponen Cubo Weimer Para curar nuestras vallas Quiero ser como mis hermanas Mejor si cultivar una valla cereza Bueno Mierda, mierda y más mierda Hola, esta es la floristería Ah, amorza, que nombre tan bonito ¿Quieres algo de las vallas? No No quiero saber nada de las vallas Que también por el anus maximus Vale, aquí puedo dar más objetos ¡Piedra, agua! Oh, esto nos viene genial Por si tenemos algún Pokémon que evolucione con ella Un clamper No te puedo coger, amigo Y no me la juego Es que no me la juego a luchar con él ¿Veis? Electrocañón ¿Por qué electrocañón? Pues oye Porque puede Y ya, se me hubiera matado Seguramente me hubiera matado Flauta blanca Esto es una basura Esto es una basura ¿Dónde está la flauta blanca? Atra a los Pokémon salvajes Bueno Otros entre Es que no quiero que me maten, eh No quiero que me maten para nada Vamos con golpe Nada, rugido Bueno Así más objetos Vaya latano Esto sí que es una lata Las vallas guarras que me están dando Vale, pues me quiero curar Es que hay entrenadores en la ruta Tenemos que curarnos, sí o sí Así que vamos rapidito Un sandals de nuevo Nada, nada Que huya Que huya Que no quiero movidas No quiero movidas Ya hemos perdido a Caterpie en un vídeo Entonces, bueno Me jode, me jode Me está jugando mucho No haberle puesto mote a ninjas Es que me está jugando muchísimo Pero bueno A ver si me olvido de llevar Si llegamos también a la casa A ver si te cambian los motes Que no me acuerdo como Dónde está Y se lo podemos cambiar Pero Ha sido un fallo Muy gordo Por mi parte Muy, muy gordo No haberle cambiado el mote Un grebish Constructor Hidropulso Hidropulso Huida Pokémon Es que veis lo que os digo Es que tenemos Un Pokémon muy malos Si es que le acabo de curar O sea Te acabo de curar Colega Y ahora ¿Qué hacemos? Me vuelvo al centro de Pokémon Es que no me jodas ¿Dónde voy con un Togepi? ¿Dónde voy con Togepi? Qué mala suerte Bueno, aquí ya hay Sí que hay entrenadores Entonces Vamos a A cambiar A ver Ninjas Por supuesto que acepto Tu reto Me sobra el dinero Niño, bro Bien, Dani Pidgey Vale, me puede ver Reventar Y muy fácilmente Seguimos con línea Estímulo Vamos con una bola Hielo Todos tienen Blociate extrema Tío No sé qué les han dado De comer Ala Fuera Nivel 7 para ninjas Y experiencia para Dinea Hostias Que estaba aquí cerca ¿Ebería o no debería? Venga, sí Vamos a luchar Uff Estamos jodidos Herminia Makuita Ya ves ¿Qué hago? ¿Lago Viento Plata? Aire afilado Aire afilado Coño Qué tipo lucha Ala Perfecto Makuita Fuera Sube nivel No Teiju Hay que cambiar de Pokémon Hay que cambiar Que no tenga Pico Taladro Eso sería lo peor de la historia Bola Hielo Me viene muy bien la bola Hielo Ya lo habéis visto Pico Taladro, tío ¿Por qué todos tienen Pico Taladro? Todos los putos Pokémon voladores Vienen con Pico Taladro 35 experiencia para Dinea Que sube al 12 Y ya está Derrotada No hubiera debido Vale Pues Lo vamos a dejar por aquí chicos Porque nos quedan Nos quedan combates en la ruta Y como que están muy mal Supongo que voy a subir algún nivel A los Pokémon Por lo menos Al 10 O al 12 ¿No? Para que estéis más o menos bien Y un fallo por mi parte No he releado un mote a Ninjas Lo siento Ahí me he equivocado Pero bueno En cuanto pueda se lo cambiaremos Gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Si así lo podéis apoyar con un like Puedes contar con cualquier cosa Y nada más Un saludo Y hasta la próxima Chao Chau 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 Chau